¿Qué tal si oramos por las familias que en esta quinta ola de COVID? Oye, no son personas, ya se dieron cuenta, familias encerradas en su casa Pero tenemos buena noticia, Dios está con ustedes Dios está con ustedes, Dios estuvo con nosotros también Y aquí estamos diciendo, firmes y adelante Porque seguimos en esta vida llena de bendiciones, amén Dirija su mano por ahí, dirija las cámaras, su mano Vamos a orar por esas familias que van a estar restauradas Y los vamos a ver pronto aquí en la iglesia, amén Como muchas que no vienen a nuestra iglesia Pero sabemos que Dios hará un milagro maravilloso en sus vidas Oramos, si se quiere poner de pie para que sea así Con fuerza, firmeza y con fe Estoy creyendo que tenemos a Jehová Rafa ¿Nuestro? Uy, Jehová Rafa ¿Nuestro? La última vez, Jehová Rafa ¿Nuestro? Aleluya, Padre, gracias Gracias Señor porque Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador Tú estás en medio de la tribulación Tú estás en medio de la angustia Tú estás en medio de la enfermedad Tú estás en medio de la alegría Y hoy Señor dirigimos nuestras manos a las cámaras Porque sabemos que hay muchas familias Muchas personas, tal vez solas Pasando este proceso de COVID Pero Señor recordamos Tu palabra que dice Mayor es el que está en nosotros Que anda en el mundo molestando Y en el nombre de Jesús Lanzamos desde aquí Mandamos una palabra de sanidad Completa, total Sin secuelas A estos hermanos Y aquellos que van a pasar Señor Pues pasarán Pero confiados Que Tú estás con nosotros En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Aleluya Puede sentarse, gracias Muy bien Ya estamos llenos aquí adelante Perfecto Va a tomar mi celular Yo quisiera que usted lo agarre también Y lo apague En serio Apáguelo Porque es un antes y un después Y Dios va a hacer cosas extraordinarias En su vida El día de hoy Amén Muy bien Déjenme contarle un poquito mi testimonio Lo que Dios ha estado haciendo en mi vida Si usted se ha dado cuenta Yo hice las cuentas ahorita La última vez que estuve en este púlpito Fue el 26 o 27 de diciembre Del año pasado Predicando Y que emocionante Cuando fui a ver mis hojas Y parte de la predica ese día Hoy la tenemos que repetir Pero con otro entendimiento Con otra visión Con otra pasión ¿Cuántos tienen visión y pasión de Dios en su vida? Que el fuego del Espíritu Santo Crezca en usted Oye Porque hemos orado por el avivamiento Pero el avivamiento está en usted Diga el avivamiento está en mí Diga el avivamiento está en mí Y se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Como el Espíritu Santo Nos ha encendido a todos en un fuego nuevo Y no nos hemos dado cuenta Pero hoy Nos vamos a dar cuenta Amén Fíjese que entonces yo vengo todos los domingos Y recibo la palabra Del Pastor David Caballeros Que es una bendición Estas dos predicas Que han estado en estos últimos domingos ¿Cuántos han vuelto a ver esas predicas? A ver Para tener más entendimiento espiritual ¿Verdad? De esta serie Volver a Ti Y también el Pastor Juan Carlos Abril Pero mi historia Rápidamente empieza Cuando predicó aquel día Isaías capítulo 6 ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan esa predica? ¿Cuánto recuerdan Isaías capítulo 6? Si no les recuerdo El Pastor David nos enseñaba algo Que empezó a inquietarme A mí más Que los ángeles Cuando Isaías va al templo Se tapan Tienen seis salas ¿Recuerda? Si no va a buscarlo Se tapa Los ojos Curiosamente Dice el Pastor Los pies Y con dos alas Vuelan Mire casualmente también Tengo un joven que se llama Diego Vamos leyendo la Biblia Y empezamos a leer Isaías Y cuando David predicó ese capítulo Señores confirmación Que tengo que seguir leyendo Isaías Y de repente Dios me empieza a dar más predicas Por otros siervos Del libro de Isaías Y otro joven que se llama Tono Me dice Pastor es que no entiendo el libro de Isaías Leámoslo y veámoslo Y le resumo Isaías Los primeros 40 capítulos Son de la historia De Amos De esa profecía Que hemos estado oyendo Que hemos estado oyendo Porque el pueblo está cautivo Pero el capítulo 41 para adelante Yo le decía al Ministerio de Hombre Recuerdan ese sábado Mi versículo preferido ¿Cuál es? Isaías 41 10 ¿Sí? ¿Quiere que lo leamos rápidamente? No lo tenía en las citas que pasé Pero mire lo que dice Isaías 41 10 Usted que está en casa Tómero para su vida si quiere Este es mi versículo Hermoso Si lo quiere repetir conmigo Hágalo Yo estoy en la Reina Valera No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra Mire Gracias por acompañarme Que versículo Y empiezo y sigo leyendo Pero usted no va a creer Lo que lo va a decir el día de hoy Para esta predica Cuando el pastor Juan Carlos Me habla hace días Muchos días Mira queremos que Que prediques este domingo Con un énfasis Muy general Si pastor le digo Activemos a las personas Activemoslas Perfecto Íbamos para casa con María Emilia Porque siempre vamos hablando Ahora de las cosas Y digo no me vas a creer ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó papito? No me vas a creer ¿Qué? El domingo que predico Nos toca Isaías 60 ¿Y qué dice Isaías 60? Vaya conmigo por favor Y póngase de pie mejor Porque se va a asustar Algunos van a caer en el espíritu De una vez Póngase de pie por favor Y le damos juntos Isaías capítulo 60 Y por eso le dije Este es un antes y un después Y no porque Dios lo está haciendo en mi vida Si somos pastores Y somos cabeza de esta iglesia Es porque el cuerpo va a ser bendecido Amén Lo que estamos pasando los pastores Es porque el cuerpo Viene la bendición ¿Y cuántos creen que viene una bendición grande Para usted el día de hoy? ¿Ya tiene Isaías 60? Va Le damos el versículo anterior Por favor El último del 59 ¿Está ahí conmigo? Amén Y este será mi pacto Conmigo ahí Amén Dice Jehová El espíritu mío Que está sobre ti Y mis palabras ¿Qué puse dónde? En tu boca No Faltarán De tu boca Ni la boca de tus hijos Ni la boca de tus nietos Dice Jehová Dios Todopoderoso ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira Que dice Isaías 60 Que es lo que yo tengo que leer El día de hoy Le damoslo todos juntos Por favor Levántate Ojo, ojo Pare, pare, pare Agradezco a mi hermana Que está viendo la transmisión También Y me dijo Mira A veces no leemos bien la Biblia Porque si la coma está ahí ¿Para qué sirve? Pasa una pausa Hazamos la pausa ¿Le parece? Ahora sí Isaías capítulo 60 Dice Levántate Resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria Ha nacido sobre ti Porque aquí Que tinieblas cubrirán la tierra Y oscurirán las naciones Más sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista su gloria Y los reyes Perdón Me perdí, ¿verdad? Versículo 3 Y andarán Las naciones Y los reyes Y los reyes Al resplandece ¿Ya lo leyó? Ya lo podemos repetir Con entendimiento espiritual Un poquito más rápido ¿Le parece? ¿Cuántos creen Que estos dos versículos Son para su vida El día de hoy? Ja Evaluación de monedas No hay alimentos La tierra está siendo Cubrierta de tinieblas Más sobre ti Diga más sobre mí Dígale al de lado Sobre ti Sobre mí ¿Qué dice que va a pasar Sobre mí? Amanecerá Jehová Y sobre ti ¿Será vista qué cosa? La gloria de Jehová Está encima de ti Todos los días de tu vida Amén ¿Cuántos repetimos Este versículo? ¿Quieren ahora hacerlo Con más entendimiento espiritual? Amén Levante su mano Grítelo Lo que quiera Como estoy tan emocionado Amén A las tres Una, dos y tres Levántate Resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti ¿Por qué aquí? Que tinieblas Cubrirán la tierra Y oscurirán las naciones Más sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista su gloria Y andarán las naciones A tu luz Y los reyes ¿Cuántos pueden alabar al Señor Con un fuerte aplauso Decir Señor Tu gloria sobre mí En el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor Porque la gloria de Jehová Está sobre usted Aleluya Aleluya Está sobre mí Está sobre esta iglesia Está sobre esta nación Y esa gloria Nos inundará El día de hoy Y saldremos Cambiados Y renovados En el nombre de Jesús ¿Cuánto lo creen? Aleluya Puede sentarse Por favor Siga leyendo Isaías 60 Por favor Ahí está el pastor Mike Sasso En línea Yo le dije a propósito Que estuviera en línea Un saludo pastor Mike Sasso Hasta España Lloramos por Europa Que se está consumiendo En calor Amén En el nombre de Jesús Que el Señor Lo libre a todos Pero el pastor Mike En una vez Vino un predicador Y predicó Sobre el versículo 6 De ese mismo Isaías Y dice Multitud de camellos Te cubrirán Y en ese momento Estaba con los relevantes Yo no entendía Pero ¿Sabe qué traen Los camellos? Las riquezas Las riquezas Y cuando el profeta Jóbalo dice Lo que sembraste Yo te puse Que lo sembraras Porque regresa Sobre todo Una gran cosecha Los camellos De Damián Vienen sobre todo Nosotros Con riqueza En el nombre de Jesús ¿Cuánto le creen Que viene la riqueza? Viene la riqueza Sigue viniendo La riqueza Y mire curiosamente En mi casa Hay una casa Como de árabes Y hay cuatro camellos Yo siempre que paso Gracias Señor Gracias Señor Porque sigue viniendo Mi riqueza Porque vendrá De un lugar Vendrá del norte Vendrá del sur Vendrá del este Y vendrá del oeste Las bendiciones Que Dios tiene Preparadas para ti ¿Cuánto las esperan Y siguen recibiendo En el nombre de Jesús Diga amén Miren Muy bien Teahito Aquí está Teahito También porque La palabra La acabamos de leer Sobre mi hijo Emilio Y sobre mi nieto Tiago Va a estar las palabras De Jehová Todos los días De su vida Amén Usted proclámenlo Sobre su familia Ahorita No sea envidioso Pastor Qué dichoso No Dígale a la palabra De sus hijos Y si tiene nietos Nunca va a faltar La palabra de Jehová En su familia Amén Mire hoy Qué día es Domingo Qué fecha es Diecisiete Mire como Dios Me sigue hablando Aquí tengo Mi devocional Y el día que Ungimos a los hombres Hicimos un acto Profético Aquí en el altar ¿Se recuerdan amados? Fueron bendecidos ¿No? Hay testimonio ¿Verdad? A lo mejor Damos uno Y le mandé la foto Al pastor Abajo Mira Mi devocional Confirmaba Todo lo que hicimos hoy Yo Contento Y hoy te abro Mi devocional Vaya conmigo A Daniel 11 32 Por favor Porque esto Es mi devocional Voy para acá ¿Ya está ahí? ¿Ya está ahí? La última frase Vamos a leer Con lisonjas Seducirá A los violadores Del pacto Y esto Lo que me interesa Más el pueblo Que conoce A su Dios Que dice Se esforzará Y Se esforzará Y Se esforzará Y Actuará A ver ¿Cuánto nos hemos esforzado Por venir cada domingo? ¿Cuánto nos hemos esforzado Por estar aquí En la casa del Señor? ¿Cuánto nos hemos esforzado En el ministerio? ¿Cuánto nos hemos esforzado Por estar aquí? A ver Levanten su mano Domingo A domingo ¿Cuánto se hace El esfuerzo Y a veces nuestra mente Pelea con el tema Del diezmo? Ya hicimos esa parte Un fuerte aplauso Para los esforzados Amén Amén Un fuerte aplauso Por favor Por favor A los esforzados Pero esta predica Me habla de Algo el día de hoy ¿Cuántos estamos Actuando Fuera de esta iglesia? ¿Cuántos estamos Haciendo algo Fuera de esta casa? ¿Cuántos de verdad Estamos activados En la semana Orando Yendo a orar Por personas Como oran En oración Ferviente Ashley y Emilio Al inicio Vamos a orar Por enfermos ¿Pero cuántos vamos? Esperamos que vengan aquí Si está enfermo Tal vez no viene Porque está enfermo Y tal vez se muera Ya hay enfermos Esperando Que alguien actúe Hay gente deprimida Por esta pandemia Hay gente que ha quebrado Sus empresas Familias apartadas Y están esperando Que alguien llegue Con ellos Y actúe Y por eso le decía Haces un antes Y un después Porque nuestra oración El día de hoy Es que actuemos Mi oración El día de hoy Y estos hombres Que están aquí delante Ya empezaron a actuar Hace tres semanas Y había testimonios En ellos Poquitos Pero hoy Todos Vamos a tomar Este desafío Amén Vamos a tomar Nuestra Biblia Para entender un poquito Lo que el Señor Nos quiere decir al respecto Amén Tome su Biblia En sus manos A mí me gusta Esta aclaración ¿A cuánto les gusta Decirla? ¿Sí? Tome su Biblia En su mano Entonces diga Esta es mi Biblia La palabra de Dios Yo soy Lo que mi Biblia Dice que soy Tengo Lo que mi Biblia Dice que tengo Y puedo hacer Todo Lo que mi Biblia Dice Que puedo hacer Hoy La leeremos La escucharemos Y la semilla Incorruptible La palabra de Dios Transformará Mi vida Para siempre Amén ¿Cuántos van a ser Transformados El día de hoy? Muy bien Déjame emocionar Por un lado Porque no lo va a leer Pero ya le di Lo básico Que ahí decía Y déjeme tomar Mis notas Por favor Ya vimos esto Ok Y le quería decir Algo que a mí Me pasaba de joven Yo no sé Cuántos pasamos De los que estamos aquí El terremoto Del 1976 Levanten la mano Quieren me acompañar En ese terremoto Poquitos ¿Verdad? Bien poquitos Guatemala El 68% Son jóvenes El 5% Los que estamos aquí Pasamos el terremoto Siempre lo digo No tengo canas Me las quito Pero respétenme Que las tengo Soy viejito Respétenos Las canas Pero fíjense Que cuando Fue el terremoto Yo vivía En Avenida Cementerio Y 16 calle Casa de dos niveles Y mi esposa María Emilia Vivía en 15 calle Y primera venía De la zona 1 En casa de tres niveles Imagínense para el terremoto Cuando fue ese terremoto Dije A ver María Emilia Era mi amiga Yo la conozco Desde la infancia Peor si se murió La futura esposa Pero no Viva Aquí está Aquí está conmigo Y bendigo al Señor Porque ha andado conmigo Más de 40 años En el nombre de Jesús Juntos Como novios Como esposo Como ministro Del Señor Y el terremoto No se alevó Me la dejó Gracias a Dios Y como decimos En broma Somos fruto De lo que dejó El terremoto A profe Joel Aquí está el profe Joel Que lo pasó Pero fíjense Que nos fuimos mejor A la zona 7 A la colonia Castillo Lara No sé cuántos Han pasado Por el monumento A la madre Y antes no había Mupis Jóvenes Les cuento No había No había Mupis ¿Y qué nos enseñan Mupis y los mupis? Un día hice la cuenta Navajada en Muxbal El 38% Me anuncia comida El 20% Me anuncia carros Y de ahí Son las telefonías Pero un mensaje De esperanza Nunca miró para mí Solo de consumo Pero había Colonia Castillo Lara Había una casa Me recuerdo Perfectamente Y en ese tiempo Los ministros del Señor Usaban las paredes Para pintar Y decía Una cita bíblica No sé cuánto La vieron Amós 4 12 Vaya Amós 4 12 Hablando de la serie De Amós Que nos han estado Predicando los pastores Vaya conmigo Por favor Amós 4 12 Y yo lo aprendí Tengo más de 40 años De repetir ese versículo Amós 4 12 Dice Por tanto De esta manera Te haré a ti Yo Israel Y por qué Te hacer esto Y esa pared Solo decía Prepárate Para ver El encuentro Con tu Dios Prepárate Para el encuentro Con tu Dios Decía ahí Amós 4 12 Y siempre me impactaba La pared Y ahora que hemos estado Estudiando Amós Entiendo más El libro de Amós Que Amós nos habla De cinco juicios Y una cosa De justicia Que Dios iba a hacer Una Pero cinco juicios Y el león Va a rugir ¿Para qué va a rugir El león? Nos han enseñado aquí Para juicios O para el llamado De sus hijos Y cuántos quieren Mejor Estar en este lado El llamado De sus hijos Levanten la mano Que arruja el león De la tribu Y de Judá Amén Porque en él Hay esperanza Amén Pero la palabra De hoy Que te quería dejar En Amós 4 12 Es Prepárate Para el encuentro Con tu Dios Dijo el pastor David La semana pasada Que es escatología El estudio De los tiempos Finales Y tengo 58 años Jovencitos Que están sentados Aquí De ir a una iglesia Y oír Cristo viene Maranata Maranata Diga conmigo Maranata Cristo viene Maranata Cristo viene Pero yo te digo ¿Estás preparado Para el encuentro Con tu Dios? Esta es mi primera Reflexión El día de hoy Fíjense que Amós En esta mi Biblia Que yo tengo yo Que es la Biblia MacArthur Y lo digo de aquí Textualmente Tiene una introducción Siempre al libro ¿Y sabe qué significa El nombre Amós? No sé si nos lo enseñaron Los pastores Pero quiero recordarle Significa carga O llevar Cargas ¿Cuántos quieren ser Como Amós el día de hoy? Llevar cargas de otros Y orar por ellos En nombre de Jesús Amós con S Amós con Z Dice esta Biblia Es valeroso Y fuerte Pero Amós Es llevar carga Y es momento Que empecemos A orar Por gente de afuera Y le damos ¿Estás preparado Para el encuentro Con tu Dios? Mire que bonito Encontré en esta Introducción también Amós no era Una línea sacerdotal Ni nada Amós era un pastor Amós estaba ahí Y el Espíritu Santo Lo agarró Y por eso Usted va a decir No, si este llamado De ir a orar Y esto Es de los pastores O mi líder Levante la mano Conmigo Y diga yo Diga yo Tengo un llamado Tengo un propósito Tengo un destino Tengo una unción De Dios en mí Para orar Por cualquier persona Allá afuera en la calle Bueno y aquí también En el templo Por eso llamé A los hombres hoy Porque ellos Ellos están pasando El proceso de orar Por todos El que se le ponga Enfrente Por él va a orar Y muchos de ustedes Van a ser bendecidos Por el ministerio De hombres y profetas El día de hoy Amén Entonces miren Vamos rápidamente Entonces lo que Queremos hablar hoy Ya me adelanté esto Y quiero ir A lo hablamos 412 Ya estuvo también Entonces yo quisiera Pedirle permiso Al doctor Harold Caballeros De un versículo De la Biblia Que él nos ha enseñado ¿Quién se acuerda De Génesis 1.28 ¿Qué dice? Y que el doctor Nos enseñó Por años Un mandato ¿Qué? Un mandato cultural Recuerda Un mandato cultural ¿Y por qué Le quiero pedir permiso Al doctor Harold Caballeros? Porque siento Del señor Decirles a ustedes Que hay un mandato Ministerial Corriendo hoy En el mundo Y siempre ha corrido Diga Un mandato ministerial ¿Verdad? Allí en el huerto De Edén Está hablando Adán Y le dice Fructificados Multiplicados Cuidad de esto El mandato cultural Y que nosotros A propósito No lo hemos cumplido Tampoco O lo hemos cumplido ¿Verdad que no? Pero ¿Por qué No estudiamos Ese mandato ministerial? Y vamos entonces Por favor A Mateo Capítulo Capítulo 28 Que ahí está Está tan fácil Y sencillo Lo que el Señor Nos quiere hablar El día de hoy Mateo Capítulo 28 ¿Sí? Entonces hay Mandato ministerial Que no estoy diciendo Que ya nos No Digo Está ahí Y si Y si La palabra Está vigente ¿Sí o no? Amén Tenemos que cuidar Administrar Toda la creación Pero ahora Hay un mandato Ministerial Que tal vez No lo hemos visto Ya está Mateo Capítulo 28 Mire pues Si usted va Le hago El marco Referencial De Marqueo 28 Ya Jesús Moría en la cruz Y resucitó Y empieza El relato De Mateo Diciendo Leamos por favor Hasta el versículo 7 Pasado el día De reposo Al amanecer El primer día De la semana Vinieron María Magdalena Y la otra María A ver el sepulcro Y hubo un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendió del cielo Y llegando Removió la piedra Y se sentó Sobre ella Su aspecto Era como un relámpago Y su vestido Blanco como la nieve Y de miedo De él Los guatas Temblaron Y se quedaron Como muertos Mas el ángel Respondió Dijo a las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé Que busquéis A Jesús Al que fue crucificado No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Venid Ven el lugar Donde fue puesto E id pronto Y decir a sus discípulos Que ha resucitado Los muertos Y aquí Va delante De vosotros ¿A dónde? A Galilea Y ahí lo veréis Ya Jesús Está resucitado Aquí como siempre Se dice La referencia Las mujeres Las mujeres Son las que van Primero A las cosas De Dios No tienen miedo Van adelante Se meten a todo Y ahí van las mujeres Adelante ¿Verdad? Los hombres Somos más conservadores Tipo Tomás Para ver Lo que la mujer Abrió el camino Bueno No nos vamos a meter Ese enredo Pero un aplauso A las mujeres Dios las bendiga Por ser así Como Dios las hizo De verdad Que Dios las bendiga Y sigan siendo así Ahí recuérdense Tengan la unción De María Magdalena Y María Para hacer las cosas Amén Perdón Pero Yo quiero por favor Que se vaya Al capítulo 16 Porque entonces Nos comemos Esos Esos Pocos versículos Y veamos Pero los once discípulos Se fueron a Galilea ¿A dónde iban a ir? ¿Dónde había dicho Jesús? Abba Al monte Donde Jesús Les había ordenado Y cuando le vinieron Le adoraron Pero algunos María Magdalena Y María dudaron Y los discípulos Pero algunos ¿Qué hicieron primero? Adoraron Recuerda la plédica Del pastor David De la semana pasada De Amós capítulo 9 Recuerda Va a ser restablecido El tabernáculo de David Y ese tabernáculo de David ¿Para qué es? Es el tabernáculo De la adoración Y la pregunta de hoy ¿Usted adora al Señor? ¿Usted le adora Con sus bienes? ¿Le adora Con su tiempo? ¿Le adora El domingo? ¿Le adora Toda la semana? ¿Cómo está Su adoración Delante del Señor? Respóndase usted Y algunos Dudaron ¿Cuánto dudamos Aquí en las cosas Que nos enseñan A veces? Levanta la mano Y sea sincero Yo Dudo ¿Y qué? Pero si no me Confronto En la presencia Del Señor Esa duda Va a agrandarse Pero que el Señor Puede quitar Esa duda Ese temor Y ese miedo De mi vida Amén Y creer las cosas De Dios Pero sigamos Y Jesús Y Jesús Se acercó Y les habló Diciendo ¿Qué le dijo Jesús? Toda potestad Me da en el cielo Y en la tierra Por tanto Todos conmigo Por favor La palabra que sigue Por tanto Y por tanto Solo esas dos letritas Por tanto Por tanto Por tanto Hasta que se nos quede Por tanto Es difícil esa palabra Por tanto Miren ahí están las pantallas Por tanto Ir ¿Y qué cosa? Y hacer Discípulos ¿A dónde? Espérenos aquí en la iglesia Hombre Aquí van a venir todos Aquí los vamos a disipular No Señor Por eso aquí Hay un disipulado virtual Porque es el tiempo Que vayamos Donde tenemos que ir A las naciones Amén Está bien Si vamos aquí Vengamos Congreguémonos Alabemos al Señor Hagamos fiesta Pero nuestro ir Es allá afuera Amén Amén Uy A ver pongan esas palabras Ahí no las quiten Por favor Luisito por favor Vengan Ir Ir Eh Muchas gracias Amén Muy bien Sigamos Y hacer discípulos A todas las naciones ¿Qué cosa? Bautizándonos En el nombre del Padre Mire Si a veces no pueden Ni aquel ir A bautizar Y alguien dice Mira ¿Qué me impide Ser bautizado El Etíope Y Felipe? Nada te impide Agarra usted un poco De agua Échale agua Y te bautizo En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Usted está cumpliendo La palabra del Señor Amén Si querés reconfirmar Andate a la iglesia Para estar bautizado Este es el tiempo Para hacer eso Amén Este es el tiempo Y miren Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y a veces solo Surrallamos lo que dice ¿Verdad? Al final Y aquí Yo estoy con vosotros ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar El Señor con nosotros? El resucitado ¿Cuándo va a estar Con nosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Se va a acabar El mundo Sí o no? Pero Dios Va a estar con nosotros Dios va a estar Con nosotros Diga Dios Va a estar con nosotros Dios va a estar Con nosotros Dios va a estar Conmigo En mi casa En mi familia En mi trabajo En mi iglesia En mi nación Pocos aménes ¿Cuántos creen Que Dios Va a estar con nosotros? Entonces Miren ¿Qué dice ahí? Y a mí La palabra del Señor Como me confronta Tanto Me confronta Mucho Y el Pastor David No sé si usted Dio la bendición Al final Y la entendió Y la agarró Del domingo pasado A mí me impresiona Pastor David Porque El Espíritu Santo Lo está moviendo De una manera poderosa Este jovencito ¿Cuánto lo creen? De verdad Lo está moviendo Lo está dando La palabra Con el Pastor Juan Carlos Están preparando Estas series Y una pastora Que dice Hay que bendecirlos Con números 6, 24, 25, 26 Que Jehová Te bendiga Y Jehová Te guarde Y el Pastor David No Entonces los religiosos A veces Como yo A veces ¿Por qué no Dejo esa bendición? Pero miren Lo que dice El Pastor David Que el Señor Toque tu corazón Que te dé entendimiento Para hacer Lo que Él quiere Que tú hagas Y de verdad El Espíritu de Dios Se mueve en ti Y te muevas Y vayas Y haga la obra El Señor Amén Señor Dije yo Pastor Hoy se me pegó La bendición Más Dije yo Porque si no Hay que reír Con tus bendiciones Hoy se me manda A trabajar más Bendecimos tu vida Pastor David Donde estés Démosle un fuerte aplauso Al Señor Por esa bendición Ese siervo Que Dios está levantando De verdad Pero hoy nos toca A nosotros Tomar una decisión Ahí está la palabra Ay me la quitaron Yo la pedí a David Yo cuté A Renato Y a Oscar Les pedí un favor Quiero hacer un celá Quiero hacer un silencio Quiero que cerremos Nuestros ojos Por un momento Antes de salir Tengo un pasaje En la vida todavía Creo que todavía Tengo tiempo ¿Ustedes qué dicen? Tengo tiempo No son las Ni las Menos 25 Tienes saberlo 11.33 Muchas gracias Este joven Está conmigo Miren estos niños De la boca De los niños Y de los que maman Fundaste la fortaleza Amén Señor Síguenos usando A estos niños Aleluya Lo que no hemos hecho Lo grande Es que lo hagan los niños En un nuevo tiempo Porque la gloria Postera Será mayor Que la primera ¿Cuánto lo creen? Que use a los nietos Que use a los bisnietos Que use a mis hijos Que me use a mí Pero el tema de Amos Nos confronta Volver a Él ¿Cuántos ya hicieron Su decisión de volver a Él? Pero ¿Para qué vamos A volver a Él? Otra vez Tu misericordia Que rico Ya estoy aquí En tus caminos Y no volvemos A hacer nada Daniel 11.32 Esforcémonos Estemos firmes Y actuemos Volver a Ti Ese es mi desafío Hoy ¿Para qué? Si a todo Está claro Y dado Que me quitaron Mi palabrita De ahí Del mandato ministerial Acompañen por favor A Lucas capítulo 10 Y esto es lo que hemos Estado orando Para el día de hoy Lucas capítulo 10 Por favor Y dice así Después de estas cosas Designó el Señor También a otros Setenta ¿Cuántos? Setenta ¿Cuántos? Setenta A quienes envió De Dios en dos Delante de Él A toda ciudad Y lugar donde Él había de ir Y le decía Y este versículo Lo hemos oído tanto La mies En mucha Malos obreros Pocos Por tanto Rogá al Señor De la mies Que envíe Obreros a su mies ¿Y qué dice La siguiente palabrita? ¡Ir! He aquí Dice el Señor Hoy Yo os envío Como corderos En medio de lobos No llevéis Ni bolsa Ni alforja Ni calzado Ya nadie Saludéis por el camino Mire hagamos esto A cualquier casa Que entréis Primeramente ¿Qué vamos a decir? Pase a esta casa ¿Qué va a decir? No lo diga Conmigo Practique ¿Cómo va a decir? Solo siga la mano Pase a esta casa Cuando haya una casa ¿Qué va a decir usted ahora? Muy bien Muy bien Y si hubiera Un hijo de paz Vuestra paz Reposará sobre él Y si no Se volverá a vosotros Y posada En aquella misma casa Comiendo y bebiendo Lo que no tengo Porque El obrero Tiene su salario No os paséis De casa en casa ¿Qué dice? ¿Qué estoy entendiendo Yo ahorita? Mira otra casa Y mira otra casa Yo le voy a decir Lo que el Señor Me ha estado enseñando A mí durante tres años Antes de la pandemia Y todavía no tuve tiempo A hablarle a mi pastora Cecilia Caballero De lo que Dios Está hablando en mi vida Pero se lo dije A los pastores ya Señor me decía Sé pastor de calle ¿Qué es eso? Es el pastor de calle Señor Sí En la calle ¿Cómo así? No, no dale De repente un pensamiento No busco No que le pido a él Una vida Al día Una vida Una vida Diga una vida Al día Una vida al día Entonces el pastor El profeta Joel Y Sarita Su esposa Me invitaron Con unos sus amigos A que los casaran En el Camino Real En diciembre Del 2019 ¿Te acordás Jaulito? Y con esa idea Voy a unos amigos Que tienen una Una empresa de tacuches Y todo Y me gusta ir Bonito a las bodas ¿Verdad? Para representar Que la gloria de Dios Que está en mí La gente la mire ¿Verdad? Y voy al almacén Me dice mi amigo No estoy Puedo estar el gerente De la tienda Una vida Una vida Una vida Y no estaba Vi mi camisa Llegó Me la probé ¿Para qué quiere su camisa? Es que una boda Soy pastor ¿Usted es pastor? ¿Sí? ¿Y le puedo contar algo? Hermano Me abrió su corazón Así Y oré por él En el almacén Y terminó llorando Era cristiano Ateo Mormón Yo no sé No le pregunté La gloria de Dios Se la pase a él Amén Y cuando salgo Con mi camisa Con mi descuentón Bonito El almacén ¿Verdad? Contento El Señor me dice Eso es el pastor De calle En la calle Te tengo preparada Muchas vidas Todos los días Y hermano Desde ese día Al día de hoy Todos los días Hay una persona Que el Señor Ya tiene preparada Porque la mesa Es mucha Y los obreros Son pocos Yo le contara Cada testimonio Y cada día Y no son ustedes Hermano Algunos de ustedes Sí Mire No se imagina Donde me hago El Señor En más Hasta aquí En la Universidad De San Pablo Me privilegio Por un empresario Número uno De este país Ese fue mi persona Del día Porque se la pide Al Señor Yo no sé Si usted se la pide Pero no busque En el mandato Ministerial En no ir a buscar Pídale al Señor Y si usted le pide Ese WhatsApp No le va a alcanzar Mira Puedes orar por mí ¿Por qué orar por este? Un familiar Le va a decir Vos vení para acá Un día mi hijo Me dice Papa ya te entendí Hoy estuve con mi primo Y dice Pastor de día A la calle El Señor Nos quiere en la calle ¿Cuántos quieren Arrarse amado El día de hoy? ¿Cuántos quieren Empezar con el cerro? Una vida Pídale al Señor Una vida al día ¡Una! ¡Una! ¿Cuántas? Una Pero mire Que va a pasar Con usted Sigamos leyendo Y por eso dice No vaya de casa En casa No esté buscando Solo pida Una vida Y dice Pero vayamos Y donde usted Reciba comer Y dice ¿Y qué cosa? Y sanar a los enfermos Que en ella haya Y decirles Se ha acercado a vosotros El reino de Dios ¿Qué vamos a decir? Y estas señales Se irán a los que creen En mi nombre ¿Qué dice la palabra En Marcos? Pondrán manos Sobre los enfermos Y estos Y usted tiene señales En su vida Diga en mí Hay señales de Dios Y yo voy a dar Por enfermos Y estos Y estos Y dígale el final El reino de Dios Se ha acercado A tu vida Amén Miren Voy corriendo Más en cualquier lugar Donde entréis Y no reciban ¿Qué cosa? Salgamos Tranquilos Y sacudamos El polvo De esa ciudad Que se ha pegado A nuestros pies Y lo sacudimos Pero estos Sabed Que el reino de Dios Se ha acercado A tu vida Saltemos un poquito Por favor Por tiempo Al versículo 17 Jesús los manda Y esto es lo que Yo espero A los testimonios Muy pronto de ustedes Miren que Dicen ¿Qué pasó? Ellos fueron Definitivamente Empezaron a orar Dijeron Paz El reino de Dios Se ha acercado A vosotros Y miren ¿Qué pasó? En el versículo 17 Volvieron los 70 Tristes Ah no Vinieron los 70 Cargados Vinieron los 70 Endeudados Vinieron los 70 ¿Cómo vinieron? ¿Cómo? Usted va a regresar Y ha esperado El gozo del Señor Porque su fortaleza es Y ahí va a encontrar El gozo del Señor Sirviéndole Afuera Listo Y dice Diciendo Señor ¿Qué cosa? Y Dios Jesús los mandó A arrepender Demonios Aún Los demonios Se nos sujetaban En tu nombre No que yo soy pílado En tu nombre Y le dijo Yo veía a Satanás Caer como un rayo ¿Y qué dijo Jesús? Léalo conmigo Por favor Esta es palabra Para usted He aquí O doy potestad De hallar serpiente Y escorpiones Y sobre toda fuerza Al enemigo Y nada Como no está muy comprometido Con el Señor Mejor póngase de pie Y lo comprometo Y lo forzo un poquito A mí Vamos póngase de pie Y le damos ese versículo 19 Con toda la gana Porque este es un versículo Para todos Hoy nos Si allá leímos Toda potestad Me da en el cielo Y en la tierra ¿Qué está haciendo Los discípulos Con los discípulos Ahorita? Esa potestad De ustedes ¿Cuántos quieren Esa potestad? Bueno Lea conmigo pues Lea pero con gozo Con alegría Y usted que está en casa También hagan algo Dígalo Versículo 19 ¿Verdad? He aquí O doy potestad De hallar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y le termino diciendo Pero no regocijéis Que los espíritus Se os sujetan Sino regocijaos Que vuestros nombres Están inscritos En el libro de la vida Mi hermano Tu nombre está inscrito En el libro de la vida Tu nombre está inscrito En el libro de la vida Tu nombre está inscrito En el libro de la vida Tu nombre es Sergio, Carla Mario Tiago, Emilio Douglas, Joel Tu nombre Está inscrito En el libro de la vida Hay muchos más versículos Para que dejar ahí Mucho más Pero esa es mi palabrita Ir Estos 14 varones Que están aquí 15 con el pastor Yo les ofrecí un frasco De aceite Para que cuando sea momento Lo saquen Cuando andemos en la calle Lo saquemos Aquí está el mío Un día de estos Un día de estos Una hermana joven Como bendito sea Dios El Espíritu Santo Nos guía No sé cuánto Recuerdan que hay una palabra Hace años Aquí Que fueran al parqueo Porque venían carros nuevos Para muchos de ustedes Y muchos de ustedes Han dado testimonio De esos carros Han llegado Pero son los carros En la fe En creer que cuando Dios habla Lo cumple Y una joven Llegó con nosotros En un restaurante Estábamos asesorando a alguien Y sale Pastor cambié de carro Oh que chulada Ni me contaste Le dije Si venga ore por él Esperame Le dije Y jale el putecito de aceite En Avenidas Américas En un pueblo campero No en iglesia En la calle Orando Quien hermano que Ese sábado que ungimos La hermana Silvia Le dio una palabra En el ratito Y el martes o miércoles Llegó alguien A regalarle un carro Porque en su corazón De él está Seguir sirviendo al Señor Y el Señor Hasta le regaló Te regaló un carro Te lo regaló el Señor Así de la Y cuando Este momento Que vamos a hacer Ahorita el llamado Habla al Pastor Vayan fíjate Pastor Estoy llorando Y siento que Pastor Yo te voy a contar Mi testimonio ¿Puedo contar Tu testimonio Pastor? La mamá Mi mamá Tenía una amiga De infancia Imagínense El Pastor Byron Ya tiene 50 La viejita ¿Cuántos tendrá? ¿Verdad? Que llegó a visitarlo Digo viejita Con amor No porque Despreciativo Y abriendo Byron Su local Toca Y así sale Ala ¿Qué tal doña Pity? Lupita ¿Cómo está El Byron? Imagínense la viejita ¿Verdad? Y el clásico Evento Muchas veces Que los nietos Aquí Que los nietos Allá Y Byron Escucha Y le dice ¿Me dejas Orar por ti? Sí Y Byron Agarra su botecita De aceite Y la unge Y la gloria Del Señor Hermano ¿Fue en la iglesia? ¿Fue en un lugar Reservado De santidad? ¿Dónde fue? En el negocio Del Pastor Byron Y así El Señor Tiene preparadas Muchas vidas Para que vayamos Lloremos por ellos